Sabiendo lo que yo la necesito Se fue llevándose mi corazón Si lo chams Sabiendo lo que yo la necesito Fue, fue llevándose mi corazón Le, le importó de estar en el sol y triste Re, re, bato de golpe su amor Me deslizaba por dentro Miraba que se marchaba Mil años se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mirando que ella se iba Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sabiendo que sin sus besos Mi vida iba a ser vacía Con un gran hueco en mi pecho Y me quedé suspirando Le, le importó dejar el sol y triste Re, re, bato de golpe su amor Me deslizaba por dentro Miraba que se marchaba Mil años se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Sin un pedazo de cielo Mirando que ella se iba Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sabiendo que sin sus besos Mi vida iba a ser vacía Con un gran hueco en mi pecho Y me quedé suspirando Sabiendo lo que yo la necesito Sabiendo lo que yo la necesito Sabiendo lo que yo la necesito Sabiendo tú Sabiendo lo que yo la necesito